Estamos acostumbrados a vivir así, así con tortillas, con salita, con cuanto se puede, un kilo de vijolito, cuanto se puede, cuanto no, y así nos vamos pasando y así estamos aquí, pero pues somos felices así como estamos, somos felices comiendo así. Si entendí lo de agua de jamaica, pero lo que no entendí es el del chimichurris, ese que sería, ti. ¿Qué es, tío? Es algo más sabroso, tío. Y ahí están las demás piezas de pollo. Todo bien preparado. Y ahora sí le pongo arroz, tíos. Únicamente estoy esperando a los tíos, por ahí vienen. La gente de campo en estos momentos siempre con sus labores y aquí es donde ando ahorita por todas estas hermosas alturas, hermosas montañas que así se logran ver en estos momentos. Y a la vez pues un cordial saludo para todos y muchas gracias nuevamente, sí, por seguir apoyando y por seguirme acompañando, acompañando en estos videos. Y aquí los tíos acompañados de alguien, ahí anda. Tía, buenos días, buenos días a los dos. Los logré ver que ahí venían despacito, disculpen, ¿de dónde vienen, tía? Del trabajo, fuimos a recoger un poco de mazorca, no llovió ahora y se dio, pero es muy poquito y estamos recogiendo porque eso no vamos a mantener. Que ahora sí está muy difícil porque no hay agua. Como no llovió, es muy poquito, se dio, estaban bien chiquititas las mazorcas, pero ahí tenemos que guardarlo para seguir manteniendo, porque cómo. Ahí con la mazorca, así es que lo que trae usted, tía, aquí en el costalito, algunas mazorcas, al parecer pues ya es lo último que lograron cosechar, no llovió, tía. Sí, no, no llovió, está muy escaso el agua, pero tenemos que pasarnos así como está, como que vamos a hacer. Sí, está un poco difícil, pero está uno bueno, así sano, pues aquí mi esposo está un poco enfermo, pero ahí vamos, poco a poco. ¿Al tío qué es lo que le pasa? Está diabético, ya no ve. ¿La diabetes? Sí. ¿El tío le cuesta ver, tía? Sí, no, no ve apenas, sí, por eso siempre andamos los dos aquí, porque si no se cae. Me equivoco de mujer. Se cae y no, se da feo el lugar, pues, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos viviendo ya. Me sorprende cómo vienen, pues, cómo vienen aquí caminando a orillas de las montañas. Pues, un tropiezo y vamos a dar hasta abajo, una de malas, sería hasta el fondo de la barranca, como dice el tío, el cual, pues, se va haciendo con cuidado, se va caminando con cuidado, porque, pues, el voladero sí, sí está fuerte. Ahí lo tenemos, ahí vienen los acompañantes también. Sí. ¿Ellos tienen nombre, tía? Sí. Es el lango, se llama Toby, ese es este, ahí todavía no se bautiza. Ah, todavía no lo bautizan, el que anda ahí. No, esa otra que está ahí se llama Güera. ¿La qué? Güera. La Güera anda por ahí, hasta allá al fondo está la Güera. Sí, pues, los acompañantes, que nunca faltan. Sí, porque aquí en el cerro hay coyotes, tenemos unos pollitos y de noche, pues, viene el coyote a telos y esos son los que los cuidan. El detalle que aquí en estos lugares solitarios, el coyote no puede hacer falta, tía. Sí, sí, porque como no hay. ¿Y alguna vez se han llevado los pollos? Sí. Ah, ya se han llevado algunos pollos. Sí, porque los pollos salen tempranito y ya los perros ya no están vigilando porque ya andan por ahí o se echan por ahí y ya, este, cuando salen los pollos y ya llega el coyote lo agarra, pero ya, cuando ya amaneció. Cuando sale el sol, los perros ya se van donde pega sol para calentarse por el frío que pasa en la noche. Tío, ahí va pasando un avión. Ah, sí. Ah, y aquí hacen chistosos los coyotes porque cada cuando pasa un avión así, este, más bajo, que hace mucho ruido, empiezan a huyar los coyotes. Creo que gusto les da o quieren viajar en avión también, o quién sabe. Así es que cuando pasa el avión se escuchan los aullidos del coyote, tío. Sí, así es. Pero lo más seguro es que el ruido que emite, pues, la nave le ha de ofender ahí, pues, la parte auditiva a los animalitos y de alguna forma ellos reaccionan. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea eso o les da gusto o quién sabe, pero lo otro es de que reaccionan así, este, avisando. ¿Cuántas cosas pueden suceder en estos lugares tan solitarios y donde, pues, ustedes viven por aquí, tía? Sí, sí estamos viviendo. ¿La casa ya está por aquí cerca? Sí. Sí, aquí arriba. Sí. Tía, pero ¿cómo es que se vinieron a vivir tan lejos? Sí, aquí donde tenemos terreno, porque tenemos, vivíamos hasta allá arriba, pero daba igual, porque mi mamá ya está grande, ya no puede caminar y se enferma seguido. Y allá arriba está más lejos, no entra carro, no entra, está feo el camino. Y por eso lo... El camino, este, lo traparon con cadena. Entonces, cuando tenemos una emergencia, pues, se nos hace difícil bajar por la llave hasta en el río donde está la autoridad. Por eso, este, decidimos de venirnos para acá una temporada en lo que están a la abuelita. Igual el doctor queda un poquito más cerca, lo bajamos aquí, lo sacamos aquí un poquito más. Buscando soluciones, tía. Sí, sí, porque ya mi mamá ya está grande, pues, ya no puede caminar, no puede, ya sí. Ya no ve, tío, menos ve. Ya no ve, tío. Ya no ve. Nosotros somos como los nómadas de hace tiempo, de que un rato estamos aquí mientras hay alimento. Ya cuando se acaba, nos vamos, nos cambiamos de lugar. Así como, este, vivían los nómadas antes, antes de nosotros. Ya, este, terminando de recoger nuestra cosecha, nuestra pastura y ya nos vamos a nuestro otro rancho que tenemos en la... Ahí, este, ahí tenemos el rancho. Como los nómadas, a cambiarse de un lugar para otro, tío. Y, de hecho, sí, el nómada es lo que hace o lo que hacían aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Pero somos felices que hacemos así porque aquí hace mucho calor. Nos vamos allá arriba, está fresco. Y ya como viene estos meses que viene, va a empezar a hacer calor. Y ahí, poco a poco, vamos otra vez. Al igual, tía. Ya ven que los, hay animalitos o pajaritos, aves, que andan buscando un clima diferente. Las gaviotas, las garzas, algunas ya andan por aquí. Podemos hacer nosotros, como seres humanos, de buscar soluciones con el clima también, tía. Sí, allá arriba está más fresco. Está más fresco. Sí, está más fresco. Hay más árboles, hay más, y aquí, pues, pocos árboles. Ahí luego, apenas viene el tiempo de calor. Sí. Sí. De hecho, lo que es la temporada de calor, pues, no tarda. Míralo, tío. Él, él, ¿quién es? Me dijo. Güera, güera, güera. Híjole. Ya, 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 este, ya contestó al saludo, mire. No muerde, no digas. No muerde, tío. Pues, qué bueno que nos encontraron ahora porque ya no nos tardamos que nos vamos a ir. Y vamos unos cuatro, cinco meses y nos regresamos otra vez y así nomás estamos. Y vuelven a regresar. Sí, sí, porque así sembramos un poquito aquí, un poquito ahí y ya tenemos para comer, para mantenernos. Para hacer las tortillas. Sí, sí, porque pues eso es lo más importante. Nosotros ya, con esa edad casi no, ya no podemos trabajar más, sí. Para ir a Oaxaca, todo eso, pues, casi no. Casi no. Estamos grandes, pues, ya no podemos caminar. Para ir a Oaxaca. Sí, pero pues, que nos ofrece un carro por ahí. Sí. Da tentación de ir a la ciudad por un carro, como lo mencionó. Y ahí sí hay carros para, hasta, para arriba, tío. Sí, sí, sí. Lo que corre es de que podemos tumbar carros ahí, pues, yo como ya no veo, puedo chocar con un carro capaz que lo tumbo o me tumba. Ahora sí que al revés, ¿no, tío? Sí. Ya estamos escuchando aquí, le digo, tía, pero lo que es el arroz, frijol, azúcar, van hasta el centro de Oaxaca a traerlo. Sí, sí, vamos. ¿Hasta ya van? Sí. Sí, pues, cuando empieza a llover, ahorita no hay porque no está lloviendo, pero si hubiera agua, yo a veces siembro mi guía y a veces llevo a 20 y ya traigo lo que no tengo. Más que ahorita no tengo nada porque no hay agua. Ahorita no hay nada en el campo porque como no hay agua está seco todo. Queremos ir a vender, eso no hay. No hay nada, no hay nada porque no hay agua, está seco. Así es que voy entendiendo que aprovechan hierbitas, si hay quelites, el quintonil, el chepiche. Ajá, sí, pero ahorita no hay nada. Todas esas plantitas silvestres porque se dan solas, ustedes las juntan y aprovechan para irlas a vender a Oaxaca, al centro. Sí, sí. Cuando las venden es cuando ya hacen sus compras de ahí mismo, tía. Sí, compramos lo que no hay aquí. Tía, pero mientras, ¿cómo le hacen? Ahorita pues estamos sin, nomás tenemos maíz y el frijolito y salsita. Hacemos una salsita y comemos un platito de salsita y tortillas calientes. Con eso no vamos pasando. Tienes de razón una calientita con queso y con salsa. Sí, no, no. De veras que pues como se antoja. Sí, es lo único que comemos aquí cuando tenemos, compramos un hilo de frijolito. Cuando no hay pues demasiada tortilla caliente con sal. Sí, eso es lo único. Es lo único que hay porque no, para ir a Oaxaca, para ir a comprar no hay dinero, no hay también. Pues si tenemos un poquito nos enfermamos al doctor y ya se acabó todo. Y lo único, lo único es que el maíz pues, cuando no hay a veces compramos. Pero es más sabroso hacer una tortilla calientita con una salsita o con sal por lo menos, pero yo tortilla caliente pues. Únicamente consumen lo que tienen tío. Sí, sí. Principalmente lo que proviene del maíz. Ajá. El detalle que si el maíz acaba, ahorita mire, estamos en este mes, todavía falta mucho, más todavía ni se siembra. Sí, no, no se puede ni siembra. El maíz sí les va a durar para todos estos meses tía, o hay que comprarlo después. No va a durar, vamos a comprar, no, porque no, no va a alcanzar. No va a alcanzar. Híjole. El diario, tenemos unos perritos, tenemos y pues ellos también tienen que comer. Ellos también comen. Sí. Tía, muchas gracias por pensar en los perritos, porque ellos tienen sus derechos, además de que cuidan la casa, son cariñosos y sí, deben comer también. Y hasta ellos pueden salir bailando cuando no hay. Sí. Como esta abuela ya se cayó, pues de hambre, viene que está con la cabeza para abajo. Bueno, dice el tío que ya, ahí pues la mascotita ya de hambre se fue con la cabeza para abajo. Pues ellos están descansando, tío. En lo que nosotros pues estamos echando pues la plática. Sí, tenemos que cuidar los perros, porque pues aquí como es en el cerro, hay coyotes. Pues anoche nomás se llevó mi pollo y pues ni yo no como el pollo, porque a veces ponen blanquillo y eso como. Y no quiero, a veces no quiero comerlo, pero viene el coyote, se lo comen y como y aunque están mis perros a veces descuidan un ratito. O sea, el coyote aprovecha. Sí, el coyote es lo que aprovecha más que nosotros. El coyote es muy grosero porque cuando hay pollo, o si no hay pollo, me hacía polla, él también se lo lleva. Él agarra parejo, tío. Sí, agarra parejo. Pues cuántas cosas, híjole, pues de hecho las pláticas, conversaciones que se dan, está dando ahorita aquí con los tíos, pues ellos ya vienen de las labores ahorita. Qué bueno que nos visitan, pues nosotros no sabemos, no sé cómo fue que nos encontraron, pero vamos para la casa. Vamos a terminar de llegar a la casa y ahí vamos a hacer, le voy a invitar a hacer una tortilla con salita, porque ahorita no, no tengo comida. No se preocupe, gracias por la invitación, no les he preguntado su nombre, tía. Sí, mi nombre es Nicanora. La tía Nicanora, ¿y el nombre del tío? Eduardo Rejoven. El tío Eduardo y la tía Nicanora. Tía Nicanora, pues gracias por la invitación. De hecho, pues uno va pasando en ciertos caminos y es donde pues yo me iba asomando, sinceramente, y los logré ver desde muy lejos, los vi como venían. Es cuando ya me bajé de la unidad, caminé más para acá, me acerqué y es como se viene dando pues esta plática. Y hace rato le mencioné de arroz, de frijol, de todo eso, de azúcar, tía. Eso hoy viene conmigo, pero lo voy a compartir con ustedes, en el cual también viene avena, vienen jabones. Hoy vienen pues algunas sorpresas para ustedes, tíos, y espero si me la acepten. Sí, que no nos acepta, si eso nos hace falta y muchas gracias, que Dios los bendiga y que siguen ayudando a la gente que necesitan, porque no nosotros, mucha gente necesita, mucha gente nomás que, pues así como estamos nosotros, ustedes no pueden saber dónde viven otros y todo, porque viven lejos de la carretera. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho por lo que vinieron con nosotros. Así como les digo, vamos para la casa, porque yo les invito a hacer un taquito, porque como vengo del campo, yo ya fui al molino, ya fui a plena, voy a hacer mis tortillas. El tío Eduardo, muy entretenido con su machete, tío, con la hacha. El cabo de esta hacha, todavía no termina de arreglarse. ¿Le falta ya un poquito? Sí, sí, le falta un poco. Eso es lo que estamos platicando, aquí le estoy dando. Platicando y trabajando, ¿no, tío? Ah, sí, que hay cosas que se pueden hacer cuando estamos platicando. Así es. Tuve un accidente el otro día, que pues así, acarreando las cosas, y iba yo con mi burrito, y quién sabe cómo hizo la cosa de que allá venía yo en otro arroyo más para allá. Quién sabe cómo hizo la cosa de que se fue y me dejó caer. Me fui a dar hasta más para abajo, con un burrito. ¿Con un burrito? Ajá, con un burrito. Y ese se fue y me tiró, y ahí me quedé, y me tardé para salir porque estaba feo el arroyo. Pero gracias a Dios que, pues me lastimé un poquito de mi rodilla, nada más, pero poquito. De repente encuentran un lugar feo y brinjan, y ahí donde no puede uno detenerse y se va uno. Y que así me pasó. Pero gracias a Dios que no fue muy grave. Si andamos nosotros, pues, porque no, aunque aquí en el cerro, pues no. No hay cerca, no pasa cerca, ni un carro para pedir raíz. Ni para dónde. Ahí vemos al chocolate. ¿Chocolate? Híjole, y si entiende por chocolate, mire. Ya se me acercó. Está Toby. Toby, Toby. Toby, ven, ven, ven. Ahí ya viene Toby. Le vamos a dar de comer de una vez a ellos. ¿Verdad, Toby? Toby. Híjole, ahí anda el chocolate. Ya el chocolate se quiere ir, pero antes les vamos a dar de comer. Y seguimos acompañando aquí al tío Eduardo, a la tía Nicanora. La ayuda hoy aquí es donde llegó. Lugares lejanos. Más del centro de nuestra ciudad de Oaxaca. Sí, aquí estamos como a 6 kilómetros. Pues ahí está el chocolate. Aquí en el pastito se les da de comer. No hay, pues, algún trastecito. De hecho, el pasto, pues, está limpio. Híjole. A ver, con cuidado. Por ahí el Toby es el que no se quiera acercar donde está aquí, pues, la comida. Por aquí está su casita. Aquí se pone a hervir los mil tomates. Y también, sí, los chiles. Aquí presento lo que vamos ahorita a moler. Ahorita la tía Nicanora se pone en acción para ya hacer las calientitas. El comal, pues, ahí está. Una herramienta principal para hacer siempre las tortillas. Pues, así vivimos nosotros. Aquí, qué bueno que nos encontraron todos. Porque de aquí, yo desde chiquita, así crecí. Porque yo tenía como mi mamá. Ahí está mi mamá. Nomás que ella no sabe hablar español. Habla mixteco. Y ella dice que yo no conocí a mi papá, que tenía como un año o un año y medio que se murió mi papá. Igual en el campo. En el campo estaba trabajando y ahí se cayó un árbol encima de él. Y ahí quedó. Y me quedé yo con mi mamá. Y así estamos sufriendo. Así nos vamos pasando. Mi mamá, pues, ella tuvo que trabajar en el campo, levantando miñil, para sembrando. Y así nos cuidó, crecimos. Nos dos, nomás mi hermana está. Y estamos acostumbrados a vivir así. Así con tortillas, con salita, con cuanto se puede, un kilo de vijolito, cuanto se puede, cuanto no. Y así nos vamos pasando. Y así estamos aquí. Pero, pues, somos felices así como estamos. Somos felices comiendo así. Estamos lejos de la ciudad, lejos. No hay tienda cerca, no hay. Y, pues, nos cuesta un poco para ir a comprar, pero ya nos acostumbramos. Y, gracias a Dios, que estamos muy contentos. Ahí está mi mamá. Así ya no. Ya está grande, pues, ya no puede andar. Aquí nomás está. Y yo soy el que ando para acá y para allá. Porque mi esposo también, ¿no? Este, está diabético. Ya no ven, ya no. Yo soy la única que le hago de almorzar. Ya después de esto, agarro, voy por ahí a, con mi machete, buscar leña. Buscar para tener leña, para cocer la comida para otro día. Hacer tortillas y todo. Y así nos vamos pasando. Y, qué bueno que ustedes, este, nos visitan. Esperamos que vuelven a visitarnos otra vez. Y aquí estamos hasta cuando Dios nos presta la vida. Y aquí vamos a seguir. Tía Nicanor, a tía he notado. He visto ya con muchos tíos que, pues, al no haber tiendas cerca, al estar lejana la ciudad principalmente, ustedes ya están muy acostumbrados a consumir únicamente lo que hay a la mano. Sí, así es. Así es lo que, lo poco que tenemos aquí, pues, ahí nos vamos pasando. Pues, desde chiquito, como les digo, así, este, yo crecí, pues, yo crecí como desde chiquita, así, sin que digas que comé carne, o eso, pues, no, porque no, no había como yo a mis hijos, cuando yo los tenía, pues, así, los cuidé, así, y así se deben de poner a trabajar para que coman y todo. Y así, pues, ya, gracias a Dios que crecieron, ya, se fueron a buscar su trabajo, como para mantenerse por ahí, pues. Pues, no están aquí con nosotros, ya, apenas a mí. Yo me doy, yo tampoco le puedo exigirle, démenlo, porque yo estoy viendo que también, también, apenas están, tienen para ellos. Así es que sus hijos andan lejos, tía. Sí, andan por ahí trabajando, están lejos. Nosotros estamos aquí. No están, este, no están cerca a mis hijos, pues, sí, pero igual están, apenas, están, ganan para que coman con sus hijos, sí. Yo, como todavía puedo, ahí ando, trabajando para cuidar a mi mamá y mi esposo. Al tío. Sí, sí, porque ella no puede trabajar. Pues, comienza a colocar la carnita. La tía Nicanora mencionó que, pues, ella casi no come carne en estos lugares. Bueno, en ocasiones, quien se adelanta principalmente a la botana, pues, es el coyote. El tradicional taco con sal, tía Nicanora. Ahí está. Para que no se malpase aquí el tío Eduardo, ¿verdad, tío? Así es. Con cuidado, tío. Sí. Bueno, más al ratito, el pollo va a estar listo, tío. Sí, ya. Mírenlo. Mírenlo. Pues, aquí estamos así, cuando amanece no tenemos ni un peso, pero, ¿qué vamos a hacer, ya, con lo que tenemos? Poder hacer tortillita con salita, con eso nos mantenemos. No nos ponemos tristes, porque ya estamos acostumbrados a estar así. Tenemos que comer, no hacer tortillita con sal, es lo más importante. Ahora, nosotros somos los coyotes que vamos a comer el pollo. Hoy sí le va a tocar a ustedes, tío. Hoy sí, el coyote, pues, no se adelantó. Hoy le toca pollo, pues, al tío Eduardo y a la tía Nicanora. Pues, ahí lo tenemos. El pollito, pues, se sigue preparando. Sí, andaste para comer un taquito con sal, mientras se haga el pollo, porque todavía falta un poquito. Si no, se van a pasar, porque ya es tarde. Híjole, tía, pues, con esto es la felicidad. Está sabroso el taco, tía Nicanora. Sí, está sabroso, porque es tortilla caliente, pues, sí, sí. Vamos nosotros, pues, así, con esto. Y de maíz criollo. Y de maíz criollo. Tía Nicanora va a comenzar a antojar a todo el mundo que ahorita, pues, ya la está viendo. Y de veras que el taco con sal, pues, puede ser lo mejor, tía, es lo mejor. Así, con la tortilla calientita, porque para que el pollo esté listo, sí, le falta un poco todavía. ¿Qué pasa? No, mejor me espero el pollo. Tío, ya no quiere otra tortilla, tío. Pero, está crudo todavía. Está crudo el pollo. Pero, el pollo, pues, ya sigue con su proceso. Al ratito, pues, ya le vamos a poner lo demás. Ahora sí, ahí viene lo molido. El pollo comienza a tomar otro color. Faltaba la papa. Ahí la tenemos. Digamos, ya es el último que se le está poniendo aquí al pollo. Tía Nicanora, tía, igual que el tío Eduardo, pues, me da gusto que presente, dice el tío. Me da gusto que ya tiene sus bufandas. Mandó la tía Amanda. Y, bueno, la demás ayuda se acaba de colocar de este lado. Se queda una cobija. Las aportaciones económicas también por aquí. Y, además, la fruta. Allá al fondo tenemos los jabones. Y un par de tenis para cada quien, tíos. Sí, gracias. Gracias que nos trajeron nuestra despensa. Porque, pues, aquí no tenemos cerca nada. Y ustedes vienen de lejos. Y ahí, Dios los cuida mucho. Los proteja. Y para que sigan ayudando a la demás gente necesitada. Porque mucha gente necesita también que no tienen como nosotros que vivimos en el cerro. No podemos ir ni en Oaxaca. Así que ya estamos grandes, ya, mi señor también. Y no, no podemos ir a traerlo, pues. Y muchas gracias que se dieron cuenta y nos llegaron a dejar nuestra despensa. Aquí es donde se les queda la ayuda. Tía Nicanora, tía, felicidades por hoy. Igual que el tío Eduardo. El tío Eduardo, pues, sí. También ya dio las gracias y, pues, aquí se quedó la ayuda. Muchas gracias a Dios que los haya mandado para acá con nosotros. Y así pudiera hacerse para, como otras familias que están en una situación como la de nosotros. Porque la pobreza se da a veces porque no queremos trabajar. Y a veces porque, por falta de lluvias, por diferentes situaciones, ¿no? No se produce la cosecha. Y cuando no hay cosecha, pues, es cuando hay mucha pobreza, mucha escasez. Pues, muchísimas gracias, don, ¿su nombre? Ah, mi nombre es Armando, tío. Muchísimas gracias, don Armando. O me puede decir Guarache. Guarache, Guarache Oaxaqueño. Este, muchísimas gracias. Cada cuando puedan, visítanos. En esta ocasión no tenemos nada para disfrutar, pero. Eh, quiero, este, pensar en la próxima. A ver si tendrás más allá un, un, este, aguasarra. De jamaica para tomar, o un chimichurris. Eduardo, tío. Muchísimas gracias. Si entendí lo de agua de jamaica, pero lo que no entendí es el del chimichurris. Ese, ¿qué sería, tío? Chimichurris. ¿Qué es, tío? Es algo más sabroso todavía. Con el chimichurris que queda pendiente. Y cuando yo regrese a ver qué es el chimichurris, tío. Sí. Ahora sí que va a ser una sorpresa. Así es. Así como, como la que nos acaban de dar. Así también detrás es una sorpresa. Muchísimas gracias. Para bañarse, pero con lodo, porque no tiene piso. Tía, este es para bañarse. Sí. Este es su bañito. Sí. Y el otro, ese es para. Sí. Ese, digamos, es el otro baño para, pues, para otra necesidad. Ajá, sí. Pero estos dos son sus baños, tía. Sí, esos dos, sí. Como que no, no está hecho bien, porque no, no, no podemos. Híjole. La otra pregunta es el agua, tía. ¿Cómo la hacen para acarrearla? Hasta allá en el arroyo hay un pocito, ahí lo carriamos. Como a qué distancia, tía Nicanora. Está retiradito, ¿eh? Está retirado. Sí, está retirado. Sí, porque es hasta allá abajo, hasta allá abajo. Está medio complicado, pero tenemos que hacerlo, porque de otra forma, ¿cómo? Ese es el principal. Aquí no hay luz, no hay agua potable, no hay. Un lugar donde, pues, carecen de esos servicios, pues, también están retirados a la principal comunidad, tía. Sí, sí, así es. Y ustedes mismos, pues, se la tienen que ingeniar. Sí, así es, que, pues, ya estamos aquí, ¿no? No queda otro. Probablemente cuando vuelven a venir, a lo mejor no me encuentran, porque me voy hasta allá arriba a sembrar. Allí tenemos otro poquito de terreno, pero está bien lejos hasta ahí en el cerro. Así es que se van días para, para el cerro, para sembrar, tía. Sí. Trabajo y más trabajo. Sí, nos vamos y nos quedamos ahí otra vez. Igual está porque no hay luz, pero así es igual como aquí, no hay luz, no hay, no hay, pues, pero tenemos que ir a sembrar, porque, pues, ahí donde tenemos, podemos mantenernos. Que ahí donde se da el maíz y todo eso. Lo importante es que pronto llueva, tía. Primero Dios. Primero Dios, así es. Tenemos que ir, porque es nuestro trabajo, así, así tenemos que trabajar para poder mantenernos. Nos vamos para allá, nos venimos cuando empieza el agua y así estamos haciendo para poder vivir. Ahí se la ingenian, tía. Sí. El pollo, pues, está esperando ya estos momentos para servirlo y lo vamos a acompañar aquí con un arroz. Ahora sí, ahí está, mira. Y como dijo el tío, sí, pues, iba, iba a esperar el pollo. El tío Eduardo, nuestra gente de campo, pues, es muy trabajadores. Le ponemos otra pierna, tío. Y ahí están las demás piezas de pollo. Todo bien preparado. Y ahora sí le pongo arroz, tío. Quedó listo. Ahí las papitas, las piezas de pollo y el arroz. Y qué tal con unas calientitas que preparó la tía Nicanora. Gracias a Dios que tenemos de almorzar ahora. Y gracias a los que están ayudándonos. Le doy gracias y le pido a Dios que los cuida, cada uno de ellos, que hacen favor de ayudarnos. Buen provecho a los dos, tíos. Gracias. El tío Eduardo, ya es hora de recibir. Sí, gracias. Por aquí, pues, está lo demás. Sí, gracias. Vamos a disfrutar los alimentos antes de que venga el coyote. Y se puede llevar algo de lo que ya está servido. Antes de que venga el coyote, tío. Sí. Buen provecho. Gracias. Ahí está. Por aquí también, pues, yo me voy con una pruebita. Y al ratito, pues, ya le doy un llegue a los demás. Sí. Una visita más con nuestros tíos, una visita más, una plática más con ellos. Híjoles, de veras que el campo, pues, sí, está muy triste para que llueva ahorita. Está muy difícil. Faltan algunos meses para que comiencen allí las primeras lloviznas. Mientras ellos se las ingenian, lo mencionaron, que comen únicamente lo que hay. El detalle es que el maíz ya se les va a acabar a los tíos. Y en ocasiones, pues, si hay algún pollito, pues, ellos pasan. Pero, pues, los pollitos aquí están felices. Entonces, ahí los tenemos. Al fondo, pues, ya un poco de zacate. Pero, pues, todo ya está bien seco. Aquí es el lugar donde, pues, ya me despido. Saludos. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.